Nos sentimos muy agradecidos y sobre todo dar las felicitaciones al gobierno regional porque ha tenido un trabajo enorme de tres años para que estos proyectos de electrificación ahora sean una realidad. Pero una vez que se tiene el proyecto, lo que hay que buscar es el dinero para financiarlo, para poder ejecutarlo, y solamente el costo para estos proyectos en nuestro distrito es de 51 millones. Sin embargo, el gobierno regional ahora para inversión cuenta con 50 millones. En otras palabras, si quisiéramos que el gobierno regional ejecute este proyecto, se quedaría sin plata para las demás provincias. Y el gobierno regional ha tomado decisiones con la finalidad de que estos proyectos se hagan realidad. Y esa es la razón por la cual estamos acá hoy día haciendo una ceremonia para hacer una entrega formal de estos proyectos al pueblo y obviamente a las entidades que correspondan para lograr el financiamiento. Se va a hacer la presentación oficial de tres proyectos importantes de preinversión en el tema de instalación y ampliación del sistema eléctrico para la provincia de Celendín que con estos proyectos estaríamos electrificando Celendín casi al 99%. Pero aún así, nos queda un porcentaje donde tenemos que unir esfuerzos todos los gobiernos locales, distritales, provinciales, regionales, como lo estamos haciendo para que ninguno de nuestros ciudadanos se queden sin energía eléctrica, compañeros y compañeras. La provincia más beneficiada es la provincia de Celendín y por eso tenemos que estar contentos, compañeros y compañeras, porque hemos logrado algo importante que cuando nuestro presidente Porfirio Medina ha tenido ya que conversar con el Ministerio de Energía y Minas donde ya se cambiaría la unidad ejecutora para tres proyectos importantes de electrificación rural para Celendín. Es acá donde los proyectos ya se han entregado al Ministerio de Energía y Minas que en adelante los estudios definitivos lo tendrá que hacer el Ministerio de Energía y Minas como también su ejecución. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por traer el dinero de los peruanos, el dinero de ustedes que estén en los ministerios a invertirlo en Cajamarca. Hemos dicho, ministros, no nos dan el dinero, no, que no nos den, no importa. Pero aquí tengo los proyectos de electrificación rural y el ministro dijo, denos y lo vamos a ejecutar. Por eso es que ya le hemos transferido los proyectos para que ellos lo hagan. Gracias.